y tú le molesta el régimen el régimen te va a buscar buscar la manera de mandarte para el exilio pero si tú te calles en el exilio tú estás perdido porque hay gente que se mete en el exilio simplemente y cuando están en cuba hacen un activismo que tú creíble tú dices no cuánto yo no conozco así que lo han hecho y yo lo veía en un paco pero yo sabía yo conozco la falsedad yo decía apenas esto llega en Estados Unidos entonces lo olvida de un paco de José Daniel Ferrer y se olvidan de todo y era lo que más detenía de lo que más acusaban y siempre lo podía ayudar que decía que es caro otros que se aprovecharon del un paco para salir para Estados Unidos y a llegar allá para decir de que ellos artistas y que siempre fueron opositores nunca han sido opositores ni de un un chaco donde se crían larvas de boquitos que siempre han estado callados que nunca han dicho nada su boca de coco tú me entiendes y yo nada más que mirando nada yo decía se iban los primeros días publicaban dos tres cosas el primero después desaparecían más nunca publicaban nada y ahí está que no publicaban nada están en otros intereses quieren crecer ser figuras porque les interesa más ser figuras afuera porque a ellos lo que les interesa es que el que está adentro crea que 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 se fueron para afuera y que se crecieron que no sean estúpidos mire por eso yo nunca a mí no me gusta nunca estar atrás de nadie no para que yo eso 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 legal es le soy submiso yo soy cubano y negro yo no soy submiso a nadie lo bueno que yo tengo es que yo que no soy submiso ni de carajo ni cargo en nada ni en ningún tipo de bajeza para para crecerme por encima de los demás ni para alcanzar un perdaño ni para ser el mejor artista ni para hacer que me den a mí que que me señalen ni me invento nada mire sigan con su ego y sigan corriendo que al final todo están cayendo y tanto traidores hay como en cuba que traidor que han traicionado al ciudadano cubano como traidores hay que se fueron fuera de cuba y que no siguen traicionados que usaron la oposición solamente para lograr sus objetivos y ya porque no le interesa más nada lo mío es diferente yo amo yo te amo mi paisano como yo amo a mi paisano no importa si tú eres mi enemigo a mí eso no me interesa si tú me puestas en los ojos cuando llegas a cuba tú eres policía y quieres meter preso porque te mando tú a mí no me importa eso mire yo soy un guanlo hasta que muera no me importa eso mire siempre voy a estar contigo porque tú eres mi paisano y si yo quiero ir bien para ti viste yo no soy de eso que digo que tú yo soy tu paisano y soy el primero que apoya palabra directa para que te pisen dos millones no yo no me aprieto para eso viste siempre te aprieta para las mentiras para buscar atajos cualquiera se aprieta pero para los buenos muy poca gente y para ser firmes va a tenerse que usen un lugar y no claudicar prefiero morirme de hambre paisano yo te lloro yo si no conmigo la de eso no que yo no voy a traicionar yo no te digo no yo me voy a morir de hambre vete eso es necesidad la lluvia el frío me puede comer pero lo bueno que yo tengo que siempre voy a tirar es para ti es para ti y es que voy a defender a ti a ti porque tú eres como yo un cubano como yo y si ya hablo justicia de otros países y pido justicia y derecho y respeto que otros países tengo que pedir también respeto y derecho para ti y para mí y para todos los ciudadanos cubanos no para un grupito bienestar para todos no para un grupito vete porque si yo fuera un descarado yo llevo muchos años por aquí vete muchísimos años y si hubiese sido un ambicioso materialista hubiese trabajado en base a eso nada más y ahora tuviera que y si hubiese sido uno de los porque a mí bastante que me maltrataron cuando yo dormí en la calle hubieron gente que me ayudaron pero hubieron otros muchos que me ignoraron y me subestimaron y si hubiese guiado o dejado llevar por esos tipos de rencores y por las personas que me hicieron daño o quisieron hacerme daño que no me hicieron nada se hicieron ellos mismos yo ahora estuviera pisoteando a todo el mundo porque yo dije a mí un día también se me hizo pero yo no pienso así y yo volví en la calle que lo sabe todo el mundo porque yo tengo mi vida no es oculta yo siempre he caminado con dignidad nunca me he prestado yo no y nunca te he humillado yo cuando llegaba de aquí a Cuba de aquí de Italia iba para Cuba había mis hijos, mi familia, lo que fuera o a hacer mi casa yo nunca llegué humillando a nadie todo lo contrario nunca miré a nadie yo chico no sea guapo, pendejo, homocensual virola viste mujer de la vida, de luz roja, de la media luz de lo apagar comunista del partido policía de la juventud de la JC de la FEN lo que tú seas menos el CDR el chivatón lo que tú seas lo que tú seas tú sabes cuál es tu lugar y yo sé cuál es el mío pero yo nunca te humillé y lo que yo hablo no es por mí ni porque yo tengo un malestar ni un rencor en contra de la revolución no me gusta que me engañen ni que me engañen a mí ni que te engañen a ti ni que me roben a mí ni que te roben a ti porque estoy cansado de ver siempre lo mismo y ningún avance pero tú prestado para que te la sigan aplicando a ti uno no te invierte pero ahí está y tú no vas a la mía cuántas revolucionarios ahora bien pero los viejos tú eres de los buleos guías ¿viste? no, no, no yo tengo que hablar claro yo cuando salía por mi barrio a hacer algo era por cualquier vecino yo no salía a trabajo voluntario que iban a mi casa a tocarme que trabajo voluntario y decía que trabajo voluntario que tú me estás hablando a mí bueno y usted hay que limpiar la cuadra porque eso es la organización que el día no, a mí no me hable de eso a mí no me hable de eso que eso a mí eso no resuelve nada la cuadra está sucia hay tal tal salud pública y comunales para que manden a su gente a limpiar la cuadra y que antes de ponerme a mí a trabajar voluntario a barrer agua agua de catefosa y agua de agua de desagüe que se va por la calle que llamen a la gente de 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 desagüe hidráulica y que vengan a arreglar toda la calle esta aquí antes de yo salir a barrer yo no tiro basura en la calle ah la vecina que le hace falta una medicina está enferma yo la tengo babadarse que no tiene zapatos su hijito yo no tengo que decir no me la voy a traer no yo callado voy se lo compraba y calladito tomame y nadie sabía ay que no era usted que tú hiciste eso no fue me bulla ni nada ya el niño lo tiene ni nada ay negro pero ya viejito quien sea lo metía por mi casa si lo veía le daba lo que le iba a dar y nadie se enteraba ya ni formaba espectáculos ni nada pero yo hablo por ti por mí yo no me voy a quedar callado ni porque el panel quiera ni porque el partido comunista ni porque no le agrado la oposición y porque tengo que definirme en un lado el lado que yo ya estoy definido y el lado que tengo que estar bye chau Gracias por ver el video.